Primero expresamos nuestra solidaridad a todas las familias bolivianas damnificadas por los desastres naturales, por estas lluvias extraordinarias que están sufriendo en todo el país. Y rechazamos la declaración del presidente. Aquí nosotros no hemos politizado el problema de las inundaciones. Quien actuó de forma abusiva, desubicada y soberbia fue el presidente cuando le respondió de mala forma a una ciudadana boliviana que le pedía ayuda y él le reclama que él estaba ayudando y que Stupisa no había ayudado. El presidente no administra recursos personales, son de la población. Y esos recursos tienen que servir para ayudar a las familias bolivianas independientemente de si las familias votaron a favor o en contra o si una población votó mayoritariamente a favor o en contra del presidente y su partido. Pero van a fracasar porque en las redes sociales cada ciudadano elige qué comparte. Y eso depende de la capacidad de convencimiento, la capacidad de credibilidad. Todas estas estrategias que hacen con los llamados troles, que son todos estos activistas del movimiento socialismo, casi todos funcionarios públicos que se dedican a insultar, que no tienen argumentos, obviamente no van a tener ningún efecto porque el ciudadano en lugar de creerle más bien va a generar mayor rechazo frente a lo que la ministra de comunicación justamente informe. Todo lo que está invirtiendo y que está destinando estos recursos para la llamada guerra informática que obviamente no la deben hacer con recursos públicos, en todo caso dirán armar con recursos partidarios si quieren hacer algo. Pero como les digo, que van a fracasar una vez más porque al final en las redes sociales cada ciudadano toma su propia decisión y cada ciudadano elige a quién creer y qué compartir. Y cuando hay todas estas olas de insultos que promueve la gente al MAS, lo que generan es rechazo a nuestra población y más bien va a crecer el descontento con el gobierno.